Se cayó su mentira, se destapa el encuentro secreto de Ina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, Henry Shimabukuro salió a hacer una denuncia muy seria contra Ina Boluarte. Él aseguró de que la asistente de Ina Boluarte se habría reunido con un empresario pesquero de apellido Beltrán que le iba a entregar 150 mil soles que eran para Ina Boluarte. Esa denuncia la sacó al portal El Foco y ahora nuevamente El Foco ha sacado una nueva investigación que habla sobre este tema e involucra directamente a Ina Boluarte. Miren lo que pone el portal El Foco. Si hubo reunión entre Ina Boluarte y empresario Eduvigis, Beltrán, Chas Testigos y Agenda lo confirma. Bueno, en este local de la avenida Garcilaso de la Vida, conocida como avenida Wilson, se habría realizado esta reunión. Acá pueden ver una foto, nada más y nada menos, que de la propia Ina Boluarte reunido con campesinos de Apurima que la iban a apoyar. En este lugar, en este local, se habría reunido Ina Boluarte con este empresario Beltrán. Y esto lo revela un chat que involucra a su asistente Marcela Saldarriaga. Miren este chat. Ahí se ve que, ustedes pueden ver en la parte de arriba, dice Edu Beltrán, que es el empresario. Le manda ahí un PDF que dice Memoria Atún. Ahí tienes, doctora, dale una mirada. Y ponen, excelente, muy técnico, le responde Marcela Saldarriaga. Edu, buenas noches. Ina confirmó la reunión para mañana a las 10 a.m. en Avenida Wilson. Te esperamos, bendiciones. Hola Marcela, responde él. Buenas noches, puede ser eso de mediodía. Más temprano no puedo, amiga. Estoy con un compromiso. Ella dice, ok, entonces a las 12, ¿te parece bien? Ok, responde él. Este chat demuestra que la asistente Marcela Saldarriaga conversó con Eduvigil Beltrán para que se realizara la reunión con Ina Boluarte. Y también lo confirma la agenda de Ina Boluarte que la reveló Gidurán en su seminario, Gidurán en sus 13. Dice, aquí pueden ver la nota que sacó Gidurán, dice la agenda de Ina. Eso fue en abril del año pasado. Aquí pueden ver la agenda de Ina Boluarte. Miren en la parte de arriba, ¿qué dice? Eduvigil Ricardo Beltrán. Ahí sale una serie de apuntes y en la parte final dice la hora en que se realizó la reunión. Y ahí dice Dina y señor Edu. Entonces, esto demuestra de que sí se realizó la reunión entre Eduvigil Beltrán y Dina Boluarte. Acá pueden ver una foto del programa Cali Warma que lo manejaba, Dina Boluarte cuando era ministra de Inclusión Social. Ahí pueden verla a ella, a Dina Boluarte, ¿no? Y pueden ver los productos que tiene la marca Beltrán. Porque Henry Shimabukuro debe entender que este empresario le dio 150 mil soles a su asistente para Ina Boluarte para verse beneficiado con la entrega de estos productos de Eduvigil Beltrán como parte del programa Cali Warma. Bueno, esto demuestra entonces que Henry Shimabukuro tenía razón cuando hace esta denuncia contra Dina Boluarte. Algo que ha sido negado, ¿no? Por los involucrados. Tanto Eduvigil Beltrán ha negado esto, ¿no? En una entrevista que le hicieron en Willas para el programa Combaters. Dice que no conoce a Dina Boluarte. Y también la oficina de prensa de Palacio de Gobierno dice que Dina Boluarte no se reunió con Eduvigil Beltrán. Todo una mentira. Se ha descubierto la verdad. Dina Boluarte sí se reunió con este empresario pesquero. Y ustedes pueden ver cómo los productos de Eduvigil Beltrán, ¿no? La marca Beltrán, se usaron para la entrega de los productos como parte del programa Cali Warma. Así que este destape de foco hunde a Dina Boluarte. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.